0 por 0 el resultado final con la expulsión de Ollola. Nos vamos a otro de los partidos colegiales 3, Midland 2. Mancini abría la cuenta para Midland que lo festeja así, de esta manera. Después, la historia iba a decir que Cardoso convertiría el tanto para el empate parcial de colegiales. Es un muy buen remate que Kildrián, el arquero de Midland, no puede retener. Y el equipo que tiene la subcomisión de fútbol como técnico, el equipo de colegiales, el equipo de Munro, empataba 1 por 1 en forma parcial. Se viene el penal que convierte Leiva. Lo mío no tiene desperdicio. Este es el que convierte. El primero es el que erra. Y después, Loto, que pone la cabeza y no se saca el Loto, pone el 3 por 1. Gulli marca el 3 por 2 y en definitiva, con un hombre menos, ha habido expulsado el arquero Kildrián de Midland. Gracias.